¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya la foto la tienen todos! ¡Has compartido una foto íntima mía sin saber que tenía una! ¡Has compartido esa foto! Me acaba de llegar, no la había visto nunca. Si te la has sacado, no es a mí a quien se la has mandado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!